Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? José González te saluda, ¿me escuchás? Sí, estoy. Ahí está, Rodrigo, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido acá a Dinámica Informativa. Queríamos hablar un poco sobre esta lluvia y granizo que afectaron al departamento oposito, principalmente la semana pasada. ¿Qué daños ocasionó en los cultivos? Bien, bueno, estuvimos el jueves de la semana pasada, el jueves en la noche, tuvimos una caída de granizo, abundante, digamos, abundante caída de agua, con un poco de granizo, que cayó en lo que es la zona de la Villa Berastain, y cayó sobre todo en lo que es los alrededores de la calle 12. La calle 12, para los que no conocen, está al sur de la Villa Cabecera del departamento, y bueno, afectó a los cultivos de la zona, algunos cultivos, tuvo suerte, digamos, por suerte el tomate para industria ya estaba casi todo cosechado, no podemos hablar todavía de cantidad de hectáreas afectadas, siempre que ocurre esto, una caída de granizo, una helada tardía, sirve para recordarle a los productores de que el Ministerio de la Producción de la provincia tiene una asistencia a los productores que sufren estos daños, y luego de caída de un granizo, por ejemplo, tienen 10 días hábiles para informar a la Dirección de Riego y Contingencias Climatológicas la caída de granizo. Entonces, una vez que pasen estos días y ya sepamos la cantidad de denuncias que ha habido, que vengan los peritos del Ministerio a ver los daños que ha habido en cada finca que ella ha denunciado cada productor, y vamos a saber en concreto cuántas hectáreas se han visto afectadas, y vamos a tener también el porcentaje de daño que han tenido. Bien, pero ya están teniendo ustedes consultas, ¿han podido hablar obviamente con los productores con respecto a esto? Sí, bueno, pasó el año anterior, no sé si recuerdan, cuando también tuvimos, por esta fecha, bueno, tuvimos el terremoto que nos afectó, y en marzo tuvimos inundaciones, también un poco de caída de granizo, eso sirvió también para recordarles a los productores que, bueno, toda la forma de trabajo que tiene el Ministerio que no ha cambiado, así que muchos ya están informados, ya se van directamente al Ministerio, saben que tienen que estar inscritos en un Rupa, que es un registro muy simple, en el que uno tiene que llevar algunos papeles propios y de la finca, y se registra como productor y registra también su producción, así que les sirve luego, como se trabajaba antes, que había un seguro, bueno, ahora no hay un seguro, pero sí hay una asistencia económica del Ministerio y que pide que estén en estos registros. Claro, bueno, pero cuando se dan estas fechas generalmente, Rodrigo, teniendo en cuenta las lluvias y las tormentas que se dan en San Juan, siempre existe una preocupación y una alerta para los productores por situaciones así como estas. Sí, 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 los productores ya se van preparando y se pueden hacer algunas cosas previas como no regar, por ejemplo, pero bueno, lamentablemente ante un granizo, la verdad es que no se puede hacer nada. Así es que, bueno, hemos tenido, este año hemos tenido nosotros como municipio, digamos, hemos tenido pocas consultas y bueno, ya estuvimos el mismo viernes, en mi caso yo estuve acompañando a funcionarios del Ministerio que vinieron a ver las fincas, vimos algunas fincas ese día y estuvimos, bueno, informando, haciendo una primera visita que no termina ahí, la visita importante es la que luego hace el perito, como te contaba, luego de la denuncia, el perito, que es el que va a decir qué daño tiene la finca, cuánto daño, y de eso va a depender luego la ayuda que le dé el Ministerio. Y es importante que, digamos, recordando el año anterior, que fue bueno el aporte que hizo la provincia, pero fue aún mejor el aporte que hizo la Nación cuando se declaró a nivel nacional la situación de emergencia agrícola. Entonces, se dieron asistencias importantes en ese momento para los productores que sufrieron el granito. Claro, exactamente. Rodrigo, y según este primer reglamento que ustedes empiezan a hacer, incluso la provincia, ¿cuáles serían los cultivos que sí sufrieron o que más se hubieron afectados? Y cultivos que sufrieron fueron, por ejemplo, zapallo. Había un cultivo de zapallo anco. Pasal, también algo de chacra para mercado, pimiento, tomate de mercado también. Bien, bien. Los cultivos que más hemos visto afectados. Rodrigo, a esto de estas inclemencias climáticas se le suma también la preocupación por la falta de agua también para los productores en cuanto a riego. Esto es otro problema que les genera, obviamente, que les quite el sueño, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí. Es el problema más grande que venimos teniendo en el último tiempo. Y bueno, es por eso que ya desde el ministerio... Siempre nombran al ministerio porque es el que puede hacer más que el municipio, digamos, en temas de producción. Claro, sí, sí, sí. Digamos, por eso está abocado el ministerio de la producción para atender a temas de producción específica. Claro, en el municipio hay temas que no puede resolver, por eso es la provincia. Sí, sí, sí. Bueno, van a ser muchos los créditos que se van a estar dando. Hay expectativa en el sector por eso. Porque van a estar relanzándose nuevamente créditos que vienen muy bien en este tiempo para hacer... No solo para hacer nuevas perforaciones, lo que es complicado, sino para renovar, reperforar, renovar un equipo, renovar una instalación eléctrica de un pozo, renovar una bomba. ¿Por qué no? Para el que pueda también instalar paneles solares. Esto también es otra opción. Claro, claro, claro. Paneles solares para darle energía a un sistema de riego. Sí, y beneficio también en cuanto al consumo eléctrico para los que usen riego por gotea. También, también, sí. Ese es también otro beneficio importante. Sabemos que son paliativos realmente, que no van a solucionar de fondo el gran problema que tiene que ver con algo natural, que es un ciclo de sequía, digamos. Exacto. Bueno, Rodrigo, te agradecemos entonces por la comunicación, por estar dispuesto. Y, obviamente, sirve esto para comentar y anunciar a aquellos productores que han sufrido con las inclemencias climáticas que tienen este subsidio, esta ayuda por parte de la provincia. Muchas gracias, Rodrigo. No, por favor, de nada. Bien. Pasaba bien entonces ahí, Rodrigo Manzano, el subsecretario de producción de Depósito, allí en la agencia ADEL, para comentar sobre estas inclemencias climáticas y sobre este nuevo golpe para el productor y que, lamentablemente, en el mes de febrero y en el mes de marzo se dan estas lluvias y heladas tardías, lo cual genera más preocupaciones sumado a lo que comentamos un poco con respecto a la falta de agua y estas dificultades que tienen a la hora de poder regar sus cultivos.